¡Yocasta Valle! Así, con este ambiente y en un BN Arena a reventar, Yocasta Valle hizo la primera defensa de su título el pasado 8 de febrero, hace prácticamente un año. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Esto llamó la atención de todos después de la primera pelea, pero se volvió común conforme avanzó la velada, que tuvo seis combates. La de la nacional como la principal se extendió por los 10 rounds pactados, y las pugilistas no se guardaron nada, lo dieron todo desde el primer asalto. Hazuki, la retadora que llegó desde el país del sol naciente con el objetivo de despojar a la nacional del cinturón de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo, fue veloz y bastante resistente a todos los golpes de Yocasta. No fue fácil para Valle, pero los tres jueces dieron una puntuación favorable con 98, 92, 190 y 190, reteniendo el título a Costa Rica. Esto le da ahora la oportunidad a Yocca de ir en búsqueda de otros títulos para el país, ya que no olvida la espinita que tiene clavada con la alemana Tina Ruprecht, con la que buscaba unificar los cuatro títulos, incluido el de la revista Ring. Me hubiera encantado tener público, que la gente me gritara, pero bueno, yo sé que lo disfrutaron en casa, que es lo importante, una digna rival, una pelea no fue fácil. Sí, ya teniendo mi título mundial a salvo, pelea mandatoria, ya la cumplimos, la federación ahora sí nos va a dejar tranquilos. Ahora sería mi promotor Mario Vega que vea ahora sí si vamos a pelear con Tina o la que sea. Ahora Dios primero, ganando esta pelea, creo que quedo ya de número uno en mi peso. En ningún momento puso a Yocca en peligro, en ningún momento ustedes pueden ver a Yocca, está entera, no está golpeada, la japonesa sí salió golpeada, lo que pasa es que ella aguanta golpes, es una mujer de buenos, de varios grandes, es una verdadera mujer, entonces lo que había que hacer era sumar y sumar y sumar, entonces en ningún momento vi la pelea en contra de nosotros, siempre vi que Yocca metía a los mejores manos. En esta velada estuvieron presentes tres promotores estadounidenses interesados en el talento de Valle, ya que organizar estas peleas es bastante oneroso. Que lo diga Mario Vega, promotor de Valle, quien espera que la bolsa de la TICA siga creciendo, aunque reconoció que no fue lo que se esperaba en el tema de las entradas virtuales. Al principio estuvo un poco frío, pero creo que en estos dos últimos días calentó, y Yocca muy seguramente va a tener la mejor bolsa que se ha ganado. No logré el objetivo en ese sentido que yo quería, pero ya hicimos un paso, un paso, abrimos una brecha, aunque sea un poquito, y vamos a seguir trabajando en ese sentido, porque hay que hacer un cambio. Gracias Costa Rica, gracias por apoyar a Yocca Valle, gracias por creer en nosotros, y el que no cree, pues siga creyendo. Con esto la TICA retiene el título mundial y sigue cosechando un récord muy positivo, con 29 peleas ganadas y solamente dos derrotas.